Música Todos sabemos que historias de lotícaras existen por cientos. No es una ciudad enorme, pero del tamaño ideal para la compra y consoladores enormes. Nuestra historia... ¡SORRY! En un tru... En la oficina de boletitrusión... De Hank Humberflug. ¿Cómo que los piblas? Eres mi niñera, las niñeras no hace por qué día. Quiero darle la bienvenida al miembro de la familia del tucos... Jim McFlynegan. Señor Humberflug, quiero darle la gracias por su... Despedito. ¿Cómo dijo señor? Despedito. Pero yo... Despedito. ¡Papá! 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 Si tu casa está de cabeza como la última vez... ¡Papá! ¡Papá! ¡Quін Ford! ¡Papá! 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 No. ¡Papá! Militar del John Moon para niños problemáticos Que ofrece ventajas que no encontrarás en ningún otro lado La mejor escuela militar del país A solo Ocho horas de aquí Lo escuché todo Soy Lorenz, desgraciado, latoso, hijo de puta Hola Conrad está castigado Así que nada de videojuegos Niños, ¿quieren ver televisión conmigo? No le diremos a su madre Entonces yo le dije que me dejaré Eso es, Faiyang Acabemos con ese gobierno Sácale los ojos ¿Conrad? ¿Por qué? ¿Quién es tan malo? ¿Qué cara pusiste? Como si hubieras visto un monstruo ¿Un monstruo? ¿Dónde? ¡Ah! ¿Qué querés? ¿Qué? No me racist, ni builders Jajajajaja Okay, ¿quién es ella? Oh Me Es mi mamá Si te mandan a la escuela, piensa con sentido Sin verte a ti, ahí no es perdido Niños, este gato ahora está quebrantando 17 reglas de su madre 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 22 De talento con alto contenido Pervertido Para eso tenemos la magia de la repetición Y para nada quiero ver pisadas En esta habitación O si no Despedida 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 Y por eso Es una presentación pagada por productos asombrosos Hola Bienvenidos a productos asombrosos Soy su anfitrión El pendejo del suéter que siempre hace las preguntas pendejas Ahora Para contarnos un poco sobre este asombroso producto para hacer pastelillos Desde su hogar en Arranjuez, España Tenemos a ¡A mí! ¡Hola, tíos! Les encanta hacer pastelillos Pero detestan, claro, el trabajo que todo esto representa Yo estoy entre ellos Pues no ¿Algo dirá lo que sabían sobre hacer pastelillos? Y decirle hola Al asombroso pastelillómetro ¡Veo que emocionado que estoy! ¿Pastelillo qué? ¡Pastelillómetro! ¡Qué sensacional producto! ¡Sí, señor! Abra la gaveta Llena el molde de diseño patentado Cierre la gaveta Y métalo en un horno común y corriente ¡Sí, señor! Deliciosos pastelillos en cuestión de minutos ¿Acaso dijiste en cuestión de minutos? ¡Eso es imposible! Yo solo te equivocas si no que eres pidejo Oye, espera un minuto Y me traes a tu madre Y yo a tu madre Au Cierra la boca ¿En serio? ¿Que te corto en dos o el dedo? Au Gato... Tutto... ¿Qué? ¿Que tiene mi dedo? Oh, si... Que me la he rabanao Y eso es interesante porque... Hijo de... Tu... No te muevas, bebé ¡Se está rompiendo! ¡Fuera de mi camino! Esto no tendrá un final feliz ¡FINISH HIM! ¡Sí! Nooooo! Aaaaaaaa!!! ¡Edith, Adiós Conrad! Jajajaja SÍ LENTO, ES MEJOR QUE EL NOBRE PASADO Karroza, Aerodinámica, Combustión Atómica ¿Quieres decir Caca? HEEEHEEHEEHEEHEEHEEHEEHEEHEEHEEEHEEHEEHEEEHEEHEEEHEEHEEHEEHEEHEEEHEEEEHEEHEEHEEEEEEHEEUHEEEHEEHEEEHEEHEEHEEHEEEHEEEHEEHEEEHEEHEEHEEHEEHEEEHEEHEEEHEEHEEHEEE L NPC1 ING-G-LOBAL ¿Listo? ¿DVD? ¿Seré? ¿Listo? ¿Un hombre muy inteligente? ¿Es alguien? ¡Listo! ¿Listo? 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Que se hace la barraaa! ¡Soles! ¡Estamos todos amoreciendo el oligo! ¡Planeé todo el día! ¿Cómo que planeaste todo el día? ¿Todo esto? ¿La destrucción de la casa? ¿El secuestro de Neville? ¿Rebanarte la cola? Eh no, eso no. Bueno, aquí va. Más les vale que todo esté limpio, ya. Veinte minutos después. ¿Listos? Todos la pasamos bien. Limpiamos la casa. ¡Joan! 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 ¡Oh, jean! Cásate conmigo, Joan. ¡NOOOO! Puedes hacer pastelillos con lo que sea Espera, dijiste con lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea